Dicen que el prospecto de esa fue un potrío muy bonito De sus patitas cuatro algo y manchadito hasta el pico Muy ligero a los dos años su color era un retinto Coel y Martín Tavares y el señor Brian Mendoza Los dueños de aquel caballo vieron que hacía bien las cosas Lo llevaron a los trajes a jugar por buenas bolsas En ruidos odio las pruebas Los dos se amarró ¡Viene compadre! Una poquita caída del mágico Ese chaparro viene con todo ya ¿Puedo decirle todo? Mágico ¡A la mano se raya! Tres añero en el huestejas Del paso en San Lampar Corriendo cambio de manos Porque salió un poco atrás Fue y les ganó con pescueso En la yardita final Para Don Jesús Otto Allá arriba Y hasta Cañada, Charlo, Ginaga, Olga ¡Ahí está Copopar! El Hubs American Derby Después de Cali